En realidad es una jornada organizada por el Consejo de Capacitación de la Federación de la Provincia y tiene que ver con la especialización de los departamentos de especialidades que tiene la Federación. En esta oportunidad se hace una jornada interdisciplinaria de trauma, es decir, la atención al politraumatizado aplicado a otras especialidades y bueno, las especialidades que están hoy presentes, además de trauma, búsqueda y rescate con perros, que es K9, rescate acuático, rescate con cuerda y materiales peligrosos. Constó así brevemente de una charla, una inducción para los 70 especialistas y luego una charla por grupo para cada especialidad, donde se aplican conocimientos de trauma a cada una de esas especialidades. Y bueno, contamos con la presencia del referente provincial del Departamento de Trauma, que es el doctor Cristian Leidy. Bueno, doctor, bienvenido a nuestra ciudad. Coméntenos en qué términos se ha desarrollado esta primer parte de la jornada y esta capacitación que es tan importante para nuestros servidores. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, aunque somos viejos conocidos, porque he venido varias veces. Sí, como le decía el director, la primera parte en la mañana estuvo centrada en charlas teóricas, una general de inducción y después por especialidades, donde los instructores del Departamento de Trauma incluso tuvieron que embeber en cierta temática, digamos, particular de cada una de las especialidades y la parte, digamos, después del almuerzo en la tarde, está toda la parte práctica, donde se pone justamente en práctica, valga la redundancia, todo lo que se vio en la teoría como método para aplicarlo y además como método evaluativo, ¿no es cierto? Esto es obviamente para resaltar la capacitación que llevan adelante nuestros servidores a la hora de aprender cada vez más y no quedar atrás en cuanto a esto de ir a la par de la capacitación y de lo que va apareciendo día a día. Sí, totalmente, y aparte que ese bombero que sale a un servicio no solamente sale con el uniforme, sino con toda esa capacitación y conocimiento que ha aprendido a lo largo de su trayectoria dentro de cada uno de los cuarteles que componen la Federación de la Provincia de Buenos Aires, que con este tipo de iniciativa, por otro lado, sigue estando a la vanguardia en capacitación dentro de la provincia y sigue estando a la vanguardia en la formación del personal que tiene, es decir, prestando servicio en la calle, totalmente. El trabajo de la Federación, Osvaldo, es una página aparte. Sí, totalmente. Nosotros el año pasado capacitamos a nivel general, es decir, nosotros el objetivo es llegar con la capacitación a 6.500 bomberos y luego de evaluar el Consejo de Capacitación cambió el rumbo y decidió seguir especializando, pero en esta vez a los instructores. Y también lo que se está haciendo hoy en Salto como prueba piloto que es la relación entre los departamentos. Es decir, no puede existir un rescatista con cuerda sin que tenga conocimientos de trauma ni que esté especializado en eso. Lo mismo con rescate acuático, con la gente de materiales peligrosos, incluso con el grupo K9 que se dedica con los perros a buscar y rescatar personas. Tienen que tener conocimientos mínimos sobre trauma. Esa es la idea. Esta es una prueba piloto. Al final del día lo vamos a estar evaluando y seguramente, seguramente vamos a alcanzar el objetivo y después lo vamos a hacer extensivo a las demás especialidades que son 10 más, con lo cual el trabajo va a ser durante todo el año. Lo que estamos haciendo, acá hay bomberos de toda la provincia de Buenos Aires que tendrán después como misión llevar los conocimientos de esto y aplicarlo en cada una de las escuelas y cada uno de los cuarteles de su región y sus escuelas. Que no es poca cosa. No, no es poca cosa. Son potencialmente 6.500 hombres que van a esperar el resultado de lo que está sucediendo hoy en Salto. Son potencialmente 6.500 hombres que van a esperar el resultado de su región y sus escuelas.